Bienvenidos, el día de hoy quiero divagar junto con ustedes de lo que será la próxima MV Motos SF501-250R Yo creo que muchos esperamos conocer este nuevo lanzamiento de MV Motos Al principio solamente teníamos la silueta, y después surgió el nombre Y al ser 501, pues todos supusimos que sería una cilindrada de 500 Yo en lo personal pensé que sería la Tekken 500 Pero, ya por fin sacaron las imágenes oficiales, precio de promoción e incluso ya está la pre-venta Y entonces hoy tenemos la SF501-250R Para facilitarla llamamos motos tipo café racer, aunque pudiera entrar en mil definiciones Total, al ver las imágenes la gente divaga respecto a si es una copia de una Benelli Leoncino, una Ducati o bla 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 La verdad es que está basada en la CB150R X-Motion Ahora, regresando a la SF501, no hay información oficial hasta ahora Solo lo que la gente empezó a compartir que según esto podría ser la ficha técnica En la página de MV Motos y proporcionada según esto por unos vendedores Voy a poner imágenes de lo que creo es la base más cercana a esta moto Y les comento características Espero una vez que lleguen poder hacer un video ahora sí con lo que podemos adquirir en México La ficha técnica nos habla de un motor 250R-Line monocilíndrico Sistema de refrigeración por radiador de aceite Sistema de inyección de carburador Transmisión de 6 velocidades Embrague multidisco húmedo Potencia máxima de 20 caballos Torque máximo de 18.2 Nm Sistema de encendido eléctrico Sistema de luces full LED Tablero digital Tanque de 8.5 litros Velocidad máxima superior a 135 km por hora El consumo 38 km por litro Horquilla telescópica invertida de 41 mm En la parte trasera Basculante doble brazo en aluminio y monoshock En la ficha nos habla de disco delantero ventilado de 29.6 mm Y pinza radial de 4 pistones En ese punto creo que hay confusión Porque la versión original trae doble freno de disco al frente Por eso los 4 pistones no lo sé Y también sería medio exagerado Porque la original es 200 cm cúbicos Y con 2 sería medio exagerado Pero bueno Disco trasero ventilado de 22 mm de una pinza El peso 135 kg Chasis tubular tipo diamante en acero Llantas de aleación de aluminio en 17 pulgadas Neumático frontal 110-70 Y trasero 150-60 Altura del asiento de 79 centímetros y medio Entonces con estas imágenes, especificaciones y video Espero puedas darte una idea más clara De lo que probablemente será la SF-501 En la parte inferior les dejo links de información Y pues esperemos que ya esté en piso de venta Y recuerda Julio Titlán, YouTube, Facebook, Instagram Dudas, comentarios, sugerencias Ahí platicamos Hasta la próxima